Esta entrevista, mira, el Ministerio del Medio Ambiente, bajo la dirección de Miguel Sierra Hapton, apegado a la ley 6400 y a la directriz del presidente, está tomando medidas para la preservación de los recursos naturales y medio ambiente. En todo el país hay una vigilancia con equipos electrónicos sofisticados, muchos inspectores, de modo que las aguas sean protegidas, las cuencas de los ríos sean protegidas. Se está trabajando fuertemente en el Valle de las Aguas, Constanza, Arabacoa, se está trabajando en la Duna de Baní, en la Codillera de Bauruco y en todos los rincones de la patria. Hay un control para evitar la tala de árboles, para evitar que los tractores y las palas mecánicas extraigan materiales de construcción en lugares prohibidos. Hay lugares que son minas que están autorizadas y no hay problema. Esos agregados son necesarios para el desarrollo urbano de la República Dominicana. Pero a los depredadores, a los que violan la ley, se les está sometiendo a la justicia, se les está multando y enviándolos a la casa. Aquí en Santiago también hay una labor de vigilancia total. Nosotros invitamos a la ciudadanía que colabore, que cualquier acción que vea en contra de los recursos naturales del medio ambiente, vengan a la oficina de denuncia aquí, en la oficina de Santiago, que está la entrada de Santiago, casi frente a la fortaleza Fernando Valero, que con toda seguridad tomaremos medidas para preservar el medio ambiente en la República Dominicana. Muchas gracias.